Una, ya, una, dos, tres 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 Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu mujerita te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu mujerita te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y de quien nos juntaré en su novenición